bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien hice hace un tiempo un vídeo bueno sobre las válvulas anti retorno vale que bueno normalmente son digamos es como un arreglo provisional bueno en este vehículo esto es un volkswagen polo ya tiene sus años y sus kilómetros bueno a este se lo pusimos precisamente porque le costaba arrancar porque era esto bueno con el tiempo las digamos que las juntas que llevan las las bombas inyectoras vale las bombas de alta pues se acaban degradando vale entonces por ahí acaba entrando aire y entonces lo que hace es desplazar el gasoil entonces cuando giramos la llave pues le cuesta al vehículo le cuesta arrancar vale fijaros aquí esto ya digo se lo pusimos hace tiempo mirar esto esta es la esta sería la válvula anti retorno estos son dos abrazaderas o sea fijaros ahí está la bomba inyectora vale ahí está el recorrido fijar dónde está puesto al lado lo tenemos ahí puesto unos centímetros de la bomba inyectora y no es más que cortar este manguito empalmarlos o sea meter ahí empalmarla lo que sería la la válvula anti retorno las dos abrazaderas para fijarlo y listo veis el recorrido que va digamos por ese por ese manguito viene el gasoil aquí estaría el filtro de combustible vale por aquí llega a la huma inyectora luego el otro sería el de retorno a ese no hay que ponérselo a este al que va como digo ahí ya os dejaré como digo os dejaré el enlace del vídeo explicando el funcionamiento de las válvulas anti retorno vale que es para eso bueno hay vehículos que tiene muchos kilómetros y ya digo que empiezan con el tiempo bueno se degradan como digo y se les se les pone vale yo digo que es una solución provisional pero bueno hay algunos vehículos que llevan 10 12 años con una de estas puesta y bueno pues ahí está y vamos no han cambiado todavía la no han cambiado todavía la huma inyectora o sea cambiarla bueno habría que reparar desmontarla cambiar las juntas y demás ya digo que esto es provisional pero bueno en algunos vehículos ya digo 10 12 años puede estar este pues llevará pues algo así por encima no recuerdo exactamente la fecha pero igual ya tres años hay puesta y la bomba inyectora o sea no se ha desmontado para cambiar esas juntas y el vehículo arranca la primera antes le costaba muchísimo arrancar precisamente por ese aire porque el aire como digo entra por la junta que se degrada en la bomba inyectora y desplaza digamos desplaza el gasoil entonces al intentar arrancar lo que hay es aire y necesita ese combustible para arrancar por eso a veces y en algunos vehículos cuando ya tiene demasiado aire incluso bueno se pueden quedar hasta sin batería intentando arrancarlo o hay quien les pone también una una especie de bomba o sea una bomba cebadora también para esto mismo pero esto en principio pues ya digo que es muy útil se suele poner como digo como algo provisional pero ya hay quien lo deja definitivamente vale bueno pues ahí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad vale pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal